¿Eso eres tú, yo? Estoy corriendo siendo AS, pero no... No llegan las balas, tío ¡Toma! ¡Toma, chaval! ¡Toma! Bueno, señores, es difícil, hasta mañana, eh ¡Venga, loco! ¡Para, para, para! ¡Ja, ja, ja! Vale, no juego más al dice Voy a desinstalar Voy a desinstalar el juego ¡Ja, ja, ja! Ese tiro no se puede hacer Ese tiro es imposible A ver Toma, 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 toma Toma, 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 toma No, no, espera, espera Espera, 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 no, no Relaja un poco, a ver Yo me llevo esto, ya está, tío Pero, tío, ¿qué te pasa, bro? ¿Estás bien? Sí No, vale, todo eso es para vosotros Yo no quiero nada Una tundra Mmm, interesante A tomar comida Sí, algo de comida, sí Hermano, que esto da mal fario, bro Para mí esto da mal fario, eh Vale, vale, pues venga, vamos Gente, ahora con su interdición, eh No podemos decepcionar a este hombre, bro Ya tenía comida en el inventario, eh Vale, la Bison entonces la dejo ya Me quedo con esta, para quitarme peso encima, bro Vale, píllate el silenciador Vale, déjame ponerme en la puerta Ya lo he pillado, ya lo he pillado ¿Tú qué llevas? Yo, yo, eh Yo llevo Blitz, eh, una pipa Lo mismo cojo Sakao, si no la queres Sí, sí, cógela, cógela, claro ¿Y tú qué llevas, bro? Yo, SK y escopeta Hola, este vídeo está patrocinado por GEDOHA Los mejores juegos al mejor precio Si pulsas en el enlace en la descripción Y utilizas el código SAJÓN Te sale drama parato Que disfrutes del vídeo Hola y bienvenidos a un nuevo vídeo de DAIZETA Antes de continuar, me gustaría agradecer enormemente A todas esas personas que están dejando un like Un comentario A los que tienen la campanita activada Para poner comentarios como estos De verdad, gente, muchas gracias Gracias por ser de los primeros en comentar Por estar pendiente Y gracias por apoyar Por supuesto, a todas esas personas que deciden dar ese pasito Unirse al canal Y como no, a los que siempre han estado ahí Formando parte de esta comunidad de supervivencia Ahora, antes de continuar Me gustaría recordarles que estoy haciendo todos los días De lunes a domingo Directos en Twitch Así que si te quieres pasar Mira el comentario fijado Y ahí tendrás el enlace Hay algunas personas que me están preguntando Que si esto es una serie Realmente sí que lo es Solo que son momentos random que estoy viviendo en el directo Momentos en los cuales, pues bueno Hay de todo un poco Y he decidido traerlo de forma como a mí siempre me ha gustado Editar este tipo de vídeos Verdaderamente estoy seguro que casi ninguno de ustedes Ha notado que estos vídeos son sacados de directos Ya que realmente, vuelvo y repito Tiene una edición con muchísimo cariño Por eso valoro mucho el apoyo que le dan a este tipo de juegos Pero bueno Le voy a ir poniendo en situación Para que entiendan perfectamente Que es lo que ha pasado Ahora mismo Me acabo de encontrar con Ruleth Es un suscriptor de mi canal de Twitch Directamente decidió acompañarme Ya que para mí sinceramente es un auténtico serpa Hablando claro Es un pro player Tiene más de 4000 horas en el juego Su objetivo era rearmarnos Llevarnos y guiarnos A una zona en la cual nos íbamos a encontrar con pro players De verdad gente Que fue una sensación increíble Por la cantidad de tensión que se podía respirar en ese momento De verdad espero que disfruten de este gameplay Y como siempre Muchas gracias por todo En serio Gente, que lo disfruten No, no, no Muerto una Buena, buena, buena Me quedan pocas balas Me escondo No sé si era ese Creo que era otro Te acompaño Sí, corre, corre, corre Corre con él El culo yo de aquí Voy cruzando, eh Voy cruzando, eh No sé si No me encuentro Quiero ¿Dónde lo has puesto? ¿Dónde te has puesto? Bueno, mi brother Estoy en donde el tío muerto Estoy yo, ¿vale? Lo ves, lo ves, ¿no? Vale ¿Seguro? No, no, no El tío muerto está Al lado de un bunkers verde, ¿vale? Enfrente de un contenedor Lleva un poncho negro Exacto Exacto Exacto, vale vale pues el tío cruzado por abajo pero no sé si era ese porque lo he visto entre los arbustos y cuando iba a rusia algo se ha dado la vuelta por el norte no donde está bro soy yo soy yo soy yo soy yo soy yo soy yo fuiste tú el que me disparaste hermano sí sí te he disparado te he disparado yo te he disparado yo perdona hay un tío dentro esperad hay un tío dentro hay un tío dentro de aquí esperad me matan los voy a curarme están moviendo los zombies hacia el muro en el muro estoy yo en el muro estoy yo el tío está adentro si está dentro está dentro está casi reventado son 12 lleva puncho negro también está dentro de la casa de la casa que está la entrada loco no sé si lo ha matado ese sido yo ahora vale vale el disparo primero fue a mí sajón era a mí me dio a mí vale 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 da igual da igual vamos a esto primero el nota está dentro vale te disparé y te fallé menos más que te fallé dentro de la carita la carita sí sí dentro de la carita está el tío estará dentro del baño ahora mismo sí vale entro por abajo dentro por abajo se cubre la puerta buena no no eso es un zombi bro es a ti ahora es tú soy yo soy yo pero yo no sé si el tío está muerto bro cuidado cuidado vale vale está la tumba en el suelo se tiene que vengar si lo veo por las ventanas la tíctor avisar si entra es vale espera un momento yo tenía una granada no tiene granadas tío era la no 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 hay no hay no vale me puede dejar el chaleco si yo te cubro sí sí toma toma pero no es antibalas es un chaleco normal vale 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 no entre no interés que yo estoy de las tuyas bro vale lo veo está vivo está en el cuarto baño muerto muerto buena 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 ha atravesado el cadáver si lo ha atravesado yo le disparé a través de las balas vale recargo bala vale en el cargador vale voy a voy a ver si hay alguien más cuidado me vale el que mate aquí de poncho negro me tumbo y te quito las cosas mochila pequeña esos espera te voy a asegurarme que no hay nadie más vale hermano vale voy a ponerme mochila negra me pongo mochila negra salgo está por el otro lado del cuerpo no y tal como les dije la tensión se podía cortar en el aire pero como les digo el propósito de rulet era llevarnos de ruta llevarnos a zonas a las cuales seguramente íbamos a encontrar jugadores bastante bien equipados así que continuamos en este caso nos llevó a otra base militar como les digo es un jugador experimentado con más de cuatro mil horas en el juego esto hace que tenga una vista de águila que sepa por dónde se tiene que mover en todo momento hay un tío creo que hay un tío en l en l chicos para aquí para mí y para cuál en este cercano en el del fondo en el del fondo en el medio en el medio en el medio en el medio de esta zona ya lo vais a ver estoy pegado aquí es muerto 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 y de las que están mirando de aislores y voy a dejar de parar quitar me son bien sí más y podes por fa si es que se tranquilo con esta zona bien bueno yo he disparado zombies me dispararon hacia la derecha hacia la derecha me meto en el bosque guau me disparamos los dos a la vez vale me han disparado a la derecha la ha escuchado el disparo no puede que no esté flanqueado la roca de la derecha del campamento no lo veo no lo veo a mí me ves tú no no está a la derecha de todo el recinto a la derecha donde yo entre dirección a lo que está mirando a la derecha va tocado le he dado buena de ruseo de ruseo yo también va por abajo va por abajo donde está bro no lo veo muerto buena rueda de nicho buenísima hermano muerta le he dado buena buen cal ese cuidado para que entiendan esto un poquito yo me había perdido un poco la razón porque tanto jack como rulet tienen nombre a cada edificio como ellos cualquier jugador experimentado es real que jack no tiene tantas horas como rulet pero también está rozando las 3000 horas en el pvp y obviamente cuando ellos se comunican así entre ellos yo me suelo perder porque mis horas no llegan a más de 200 en pvp por increíble que parezca ya que la mayor parte de estas se centran en el roleplay y la verdad no tiene nada que ver rolear con pvpear pero bueno en este caso nuestra aventura continuaba y por supuesto en nuestro serpa rulet era el que nos seguía guiando ha tocado le ha atravesado la madera casa crema ha mandado vale va uno ha tocado vale estoy parando a uno me viene uno sabe que ya estoy aquí ahora sí que sabe que estoy aquí vale porque he disparado vale me viene uno eh se la tiene cerrada tranquilo si si por eso por eso vale vale yo estoy mirando tu puerta si entra lo mando por la espalda lo que sigo vale buena buena mira mira por la ventana que me verás allí no va nadie estoy detrás de la el tío se ha abierto por tu derecha si está mirando de frente de mi casa se ha abierto por tu derecha por la casa quemada vale donde está el otro lo he perdido estaba por la casa crema aún no lleva casco y otro mochila amarilla vale el de la mochila le estuve disparando yo y creo que tenía gorra eh casco negro como el tuyo tú me estás mirando la puerta verdad Jack no 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 he flanqueado hacia la derecha puede que esté en la mostaza tío que hay detrás de la tuya ves que hay una mostaza puedo salir pero el tío sabe que estoy aquí me puedes cubrir la salida te veo la puerta ya ya vale voy a abrirla eh abro eh abro salgo 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 te veo vale el tío ruseo por la derecha vale mirando la casa por la derecha por casa quemada ¿dónde está? ¿dónde está? ¿dónde está? ¿dónde está bro? no lo veo ahí abajo ¿dónde está ese árbol? lo he visto pasar del árbol ¿te has disparado tú? me ha matado me ha matado le he mutado le he mutado ¿no? no lo sé si si le he mutado le he mutado ruseo un poco eh vale ¿me tienes controlado? estoy por encima de él me ha dejado por encima de él no vale creo que lo hemos matado eh creo o no no sé si que no 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 Jack había muerto la noche había caído apenas se veía ya estábamos en un poquito más de tensión encima y para complicar un poquito más las cosas a Ruleth le creasé al juego es decir lo expulsó me quedé solo había gente por delante y por detrás tenía que tener muchísimo cuidado mientras Ruleth entraba yo intentaba mantener la posición e intentar matar a cualquier cosa que se moviese y y y ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!